Los hechos delictivos aumentaron considerablemente en los últimos días, situación que se cree que irá en aumento a medida que llegue fin de año y se maneje mayor cantidad de dinero en las calles. En esta ocasión llegamos hasta la ciudad de Capietá, que solo el sábado tuvo un fuerte episodio que enlutó a una familia. Generalmente en el kilómetro 18 de la Ruta 1 se caracterizan los controles policiales. Esto se da a raíz de la imprudencia cometida por los automovilistas y los motociclistas que transitan por la zona. También en la zona hay un supermercado, lo que también hace que sea prudente la presencia de uniformados de la Policía Nacional. Aquel sábado, lastimosamente, la escasa presencia de efectivos policiales hizo que el ambiente sea propicio para que se dé aquel asalto que tuvo una derivación fatal. En este lugar, particularmente nosotros siempre solemos realizar controles, no solamente acá, en diferentes partes de la jurisdicción de acá, de nuestra comisaría, por decir verdad. Pero la situación en este caso, verá, que justo en ese horario no se estaba haciendo controles, no se puede hacer siempre los controles, verá. Se hace acá un lugar, después se cambia, se va hacia otro lugar y así sucesivamente. Y seguramente esta gente ya estuvo haciéndole el seguimiento a esta situación, verá. Por eso justamente cuando pasó este hecho, verá, se estaba haciendo la carga del cajero ahí justamente, verá. Se trata de paliar un poco la situación que se tiene hoy en día, verá, la situación de inseguridad que se instaló en cierta parte del país y compañía, verá. Pero nosotros por nuestra parte tratamos de hacer hasta lo imposible para tratar de disminuir eso, verá. Y algunas veces se nos escapa también de esa situación, pero se hace lo que se puede, hasta inclusive lo imposible, verá. Completamente clausurado se encuentra el cajero en donde el transportador de caudales llegaba a depositar dinero. Lastimosamente los funcionarios no pudieron llegar a su cometido porque fueron interceptados por asaltantes. En aquella ocasión perdió la vida un hombre de 63 años que prestaba un trabajo de servicio a la empresa de seguridad. Si bien en esta zona no se registran hechos de inseguridad, aquel hecho enlutó a toda una familia y deja una estadística negra para los índices de inseguridad en nuestro país. La verdad que afecta bastante, afecta bastante también los colectivos. O sea, la misma cosa sería también por las calles, o sea, no hay mucha seguridad que digamos. ¿Es a nivel general, no solamente acá? Sí, a nivel general. Con lo que pasó el otro día acá, sí, la verdad que nos asustó bastante. ¿Salen con miedo del trabajo? Sí, la verdad que sí. Todo apurado porque si tipo macanean mucho por la calle, de repente te pasa algo o te roban algo. Prácticamente en todas partes de esta zona de Capiatán, los asentamientos y eso, muchísimo peligro hacia el kilómetro 23 y eso, entrando a la derecha, a la izquierda, prácticamente hacia Kennedy, Thompson, a la tardecita, noche. Bueno, a cualquier hora nomás ya, ahora no hay más, luego, qué decir, horas en que más ellos atacan. ¿Se sale a trabajar con temor? Y sí, uno sale y no sabe si va a volver otra vez en la casa o no. Salimos, pero no sabemos si vamos a volver. Nosotros salimos a la mañana de la casa y no sabemos cómo vamos a volver. Dejamos a nuestra familia y, bueno, siempre con temor. No sabemos con qué regresar, si vamos a regresar con el pan de cada día o vamos a regresar de otra forma, latimosamente. La ciudadanía espera que las autoridades den alguna respuesta a la ola de inseguridad que crea su sobra en nuestro país, antes que más personas sigan perdiendo la vida ante este flagelo.